muy buenas amigos míos como están espero que estén muy bien bienvenidos una vez más aquí al canal de chumbleque con otro episodio de god of war chiquillos vamos a seguir con el modo historia en la bóveda de tir primero vamos a chequear que todo esté ok todo pasando y nos vamos directamente a la misión pero no vamos primero de rock que quiero mejorar una armadura que tengo ahí que al final estuve pensando y diciendo de qué vale tener tanta plata y tanta experiencia si no la gastamos así que voy a ir y voy a mejorar todo pero a tope o sea no voy a escatimar en gastos voy a ir directo a gastar la pasta y directamente a gastar todo el oro toda la plata la experiencia lo que sea y vamos broc claro está abierto ya tengo una armadura de pecho que quiero ponerme que es esta yo sé que me bajan algunas estadísticas algunos stats pero creo que la quiero equipamos buenísima y puedo mejorarla porque esta ya requiere brazas ardientes de ese dolor país esta es pero me gusta más esta más la de tir armadura de pecho esta mejoremos no me pide oro y vamos a la cara directamente sin morir directamente podemos mejorar más no no podemos mejorar aún más porque nos falta acero de star flame y que chao en muñecas podemos mejorarlo no podemos mejorarlo escalendra no podemos mejorarlo no podemos mejorarlo como de hacha podemos mejorarlo y este nos da el cual tenemos equipado guitarrónico y fuerza pero nada más vitalidad lo que tenemos que comer pongo la hecha quiero mejorarlo siempre lo que tenemos que hacer es que lo que tenemos que hacer es que un día me dirás quien hizo esas bellezas lo que tenemos que hacer es que mejoramos y las espadas del cao no podemos mejorarla lo podemos mejorarla no podemos la hacha, tampoco podemos mejorar la ultimo nivel, el arco tampoco podemos mejorarlo esto a tope directamente sin asco aumenta la velocidad máxima hasta 4, listo, chao, directamente, hijo todo para ti todo lo mío es tuyo, hijo, la estamos mejorando al máximo quiero ver el acero base que puedo comprarlo, comprar, recursos acero, stand fine vender, comprar armadura de pecho esta quiero comprarla, si ya comprar, esta no quiero tampoco quiero esta, esta quiero comprar pero stand fine, parece que esta es para mejorar parece que esta es para mejorar entran entonces, se acabaron la paz y la tranquilidad no, esta no es el la la hacha, nos falta sin central, no tenemos acá, puedo mejorar también la empuñadura que no me interesa pero de mi hijo sí tarro de arca perfecto esta sí lo quiero recursos compramos nos vemos pronto, hasta luego a ver, parece que me quedo aquí a ver, parece que me quedo aquí no, no podemos madura de pecho el talismán no podemos mejorar este tampoco este sí podemos mejorarlo pero estamos a tope con el de el otro siguieron armadura de talismanes armadura de atreus que necesitas niño ya no podemos hacer nada con ella tampoco 37 de 2 la que tenemos esta es esta traje básico cúnica superior que nos da eh, firma eh, teo recibe más daño golpe mejorado aumenta el daño de sustentimiento e inflige a teo batalla de cuerpo fabricamos y vamos muy bien y ahí estamos sí, mucha suerte uy, qué armadura queema directamente hijo vamos a continuar con nuestra historia buenísima, vamos vamos hacia abajo a la bóveda de Tyr ¿a dónde? por allá en realidad ahí Kratos con su armadura de Tyr en realidad impresionante uy, qué pasó tuvo su su tirón ahí Runa Negra usa el cuerno de arena ya el cuenco léelo a la muerte misma engullo para crear vida en el futuro ah, esa me gusta la habré escrito yo eso es la respuesta dice tierra engulle la muerte y trae vida ve vamos a ver la palabra es tierra desearía haber sabido que era un dios en Alfheim no me habría sentido tan mal por matar tantos elfos estoy muy seguro de que esa sea la lección no tienes nada que lamentar los elfos nos metieron en sus asuntos no, ahora lo entiendo teníamos que hacer cosas de dioses y ellos entrometieron nos involucraron en sus pequeños problemas de nuevo qué tal si lo dejamos tal como está digo solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte tal vez te sientas demasiado bien en este momento con un gran poder llega una gran elección muchacho puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros tal como lo hizo Tyr la gente lo amaba ¿no? sí un dios de la guerra pero uno que luchó por la paz tenía fama de ser heroico y honesto usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas entonces hay dioses buenos una vez cada luna sí se sabe que ha sucedido cada luna es uno de ellos cobramos un poco de energía aquí hay lugares que nunca había escuchado parece que a Tyr le gustaba viajar Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo seguimos bajando ramos entonces que le paso a Tyr Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Acer francamente es lo mismo de lo que me acusó a mí aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? así es se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín hay mucho que ver con la realidad de su gracia las torres de viaje perdidas correcto lo que sea que haya sucedido creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes recupera la runa negra ¿Dónde está la runa negra en cabeza? no lo sé nunca habías nado aquí jajaja algunos se aburran que digan que el juego está demasiado bien hecho pero bueno la piedra tiene que ser eso dios mío que lindo ah no naturalmente queeee mía está pasando fue una experiencia terrible por cierto aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock ¿Brock también estaba? yo pero lo hablaremos después ah por aquí esto hay hielo de oro y al gato le importa un huevo no me encanta no me importa esto si no hay hielo de chao ahí viene vamos 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 hay un huendo ahí a ver otro lado Eso fue un poco hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es muy pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. Con cuidado, hermano. Freya no está aquí para traerte de regreso si te cortan dos. ¿Cómo viene aquí para que vayas? Ahí. Oh, qué espectacular el mapa. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Mira! 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 ¡Mira eso! ¿Qué onda, Kratos? Oh, está él ahí. ¿Qué onda, Kratos? No te distraigas. No olvides porque estamos aquí. Me encanta el almaduro que compramos. ¿Qué encontraste ahí, hijo? Dime, dime a tu padre. ¿Podemos abrir alguna de estas? Efectivamente. Pero ven, ven aquí. Eso es de una gran tierra desértica. ¡Bumba! ¡Excelente! ¡Muerto! 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 ¡Excelente! ¡Muerto! ¡Muerto! Kratos! ¡Toma, toma! ¡Muerto! ¡Bumba! ¡Bumba! Me aburrió malito Venga, mejor Y que congelamos Vuelta gigante Muerto Buenísima A tu casa Toma, maldito, a volar Arriba, no te bajas Esquivamos Esquivamos Maldito Y vuelta gigante Y congelamos Maldito Esquiva más Buenísima, hijo Atrevo, esta ha hecho una maldita bestia Estamos a full ¿Qué viste en la bobera que te molestó? No es importante Parece importante para ti Solo fue una reacción impulsiva No te preocupes por mis fallas Tenemos aquí vida Y experiencias Esta es rojo Inca Y de blanco Y de blanco Listo Entonces ahora tenemos que venir por acá Tomar El de aquí Que viene hasta acá Parece lógico que el segundo anillo Se comporte como el primero Solo debemos capturar los vientos Manita fea ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Lo veo mucho bien Ahí ¿Dónde está? Acá Hola Bien, aquí vamos Cuidado Debes encontrar una piedra curativa ¿Qué? ¿Qué viste un tanto? ¿Qué maldito? ¿Cómo tanto? Nada más Mira Solo quiero la verdad De ahora en adelante ¿Está bien? No me importa Si me hace daño o no Quiero aprender Solo porque odie ser un dios No significa que yo también Deba hacerlo Ya Caminando De Por ahí Ahí Muy buena Pumba A aquel lado Más pasajes pequeños Ya sé Ve No puedo ver Buena suerte Aquí Aquí Y yo pensé Que las sierras Daban miedo Aquí A aquelamos Nada más aquí Acá tenemos Un Pequeño Más Porque creo que Se pone más difícil Esta cuestión Mira Mira Son los gigantes lobos Skull y Hattie Así es Los portadores del día Y la noche El Ragnarok Comienza cuando atrapan El sol y los Dirlos conocidos No lo sé Pero les tenía El suficiente aprecio Como para cubrir Con ellos Una pared enorme De su bóveda Toca pelear nuevamente No lo disfrutas Para nada Lo de ser un dios De aventuras En un lugar sorprendente No Tal vez madre Quería que nos divirtiéramos Un poco Con lo que hemos visto Y hecho Quizá fue su último regalo El anillo Estoy enojando No veo otra trampa Para los Vientos de hell Tal vez podamos subir A uno de esos balcones Para ver mejor Va a tener que subir ¿Dónde es? Ahí hay un montón Ahí hay que hacer Subimos Que no es malo Y arriba Por aquí Qué lindo Arriba Cuidado Que caen los cajitos Saltamos a la derecha Subimos Subimos A la derecha A la derecha Saltamos Zumba Fuego encima de ti 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 buenísima hijo tiramos y toma maldito, a tu casa a tu casa nuevamente maldito toma, tumba muy buena, muy buena donde más, donde más están ahí viene venga ahí la tenía algo que leer hijo donde maldito maldito a ver si no era nada y, pupa, bien no partimos a la mitad de la maldito hijo de la maldita ¿dónde estás chico? se acabó ¿se acabó ya? muy buena hay más que tomar aquí hay lleno de oro ven hijo, ven acá hay algo que leer venga, acá lea aquí ¿por qué? quiero que leas ¿qué dice? ¿qué pasa con estas? el pensamiento es más veloz que el viento tal vez no sea cuestión de velocidad ¿hay algún otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¿estás aquí? ¿sabes? ¿sabes? para ser alguien tan amado Tire era muy paranoico gracias a Odin y con razón bien pensado tengo mis momentos saltamos ya nos toca este maldito gigante que está ahí atrás aquí es ¿está más? ¿De dónde? Allá, bajamos Excelente ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Trapa! ¡Padre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Niño! ¡Vete de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tira de las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres! ¿Qué hago? ¡Atreus! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! Por favor, apresúrate. No sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Chati es el planteado. Caza en la luna. Skull es dorado y persigue el sol. Para que Susan en Ragnarok, tiene que comérselos. Pero están fuera de lugar. ¡Buen chico! Entonces la luna va a la izquierda, el sol a la derecha, con Midgard en el centro. ¿De qué palanca tiro? ¡Ey! ¡Eja! ¡Izquierda! ¡Baja! ¡Eja! ¡Baja! ¡La barra del medio! ¡Debo ordenar esto! ¡Luna izquierda, sol derecha! ¡Mitla! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡No, no, no! ¡La izquierda! ¡Ay! ¡La del medio! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guay! ¡Ha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡A ver! Tira a la derecha La del medio, rápido Derecha Ahora, ahora, ahora Ahora, si, ahora, si La barra del medio Ahí, quede ahí La izquierda No cacho ¡Madre! ¡No! Muerto ¡Hermano! Estamos muertos, weyano A ver, déjame pensar A ver Dice Ragnol ya, eh El lugo, la luna Hay que bajarlo Hay que bajarlo Hay que bajarlo A ver La izquierda La izquierda La izquierda La izquierda La del medio, ya A ver No puedo, no puedo subir No puedo subir No puedo subir No puedo subir A ver Ahí está, sea A ver La del medio La del medio A ver sí Hijo, suéltame, suéltame, vea, wey Ahí A la derecha Trabajamos Trabajamos el otro, ya Ya, 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 ya Ya, ya Al medio Ahí Trabajamos nuevamente Subimos Subimos esta Subimos esta Subimos esta Ahí esta sea No puedo ahogar Supongo que algo es algo No vamos a parar Un momento ¿Para qué te saldrá cadena? ¡Pabre encima de atrás! ¡Ya! ¿Quieres matar? Como en este juego Siempre nos quieren matar Ya pues hijo, haz algo Niño, tienes que detener la cadena ¿Cómo? No No lo sé Espera, ya sé qué hacer ¿Su cuchillo? No hay otra opción Dale nada No funciona Esto tenía que funcionar Ya Ahí está fea Su cuchillo Lo sé Pero te salvó Eso fue inteligente, niño Gracias hijo mío Gracias Gracias A ver Ahí cayó Vamos por la runa negra Recuperar la runa La runa está libre Creo que lo logramos Sí Vayamos a ver Qué nos tiene preparado Tyr Maldito Ay no La runa de protección de Freya Desapareció ¿Qué hacemos? Debemos continuar Vamos, estamos fritos Ahí está Lo encontramos Cinemática Cinemática Niño Ten Un día en que naciste Hice dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra y de esta Uno para mí y... Cuando estuvieras listo Otro para ti Hoy es ese día Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y debes ser mejor que yo ¿Entiendes? Voy a ser mucho mejor Estoy mojado El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde está la verdadera fuerza De un guerrero Jamás debes olvidar eso Está bien Vamos Vamos Para una negra Hemos... Hemos obtenido chiquillos En blanco No 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 Oye Ya mira Madre monstruo Lo dije La runa ¿La viste? Si ¿Estás seguro? Lo tengo Contiene en mi De acuerdo Apunta a la cara Ma Ah este... Mira este es de juego Y yo haciendo más Entonces, ya Pero, maldita sea Vamos por el de fuego negro Vamos contra el Ya nos vemos para que no entorpecen los malditos ¡Sí! ¿Qué ongelamos? Ahí, golpeé Muy buena No, este no, este no ¡Dale aquí maldito, por favor! No obstaculizan No obstaculizan, no nos dejan ver Ahí está Ahí está ¿Y? ¡Vamos! No, acá No, acá no Corremos, corremos, corremos Nos curamos Muy bien Empezamos con la espada Ahí está ¡Cuidado! Ahí está, hola Fue igual, pero buenísima Muy buena, muy buena, muy buena Y Estamos congelada Llama del caos Viene para Poder Buenísima Y la tártaro Buenísima Por fin, llevamos una runa fuerte ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buena! 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 Bestiario actualizado Ya Tengo nada más que hacer Que Irnos por aquí ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Joder de tiro! ¡Ay! Disculpa Por el otro lado ¿Por dónde es? Por aquí Vamos 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 Vamos, hijo mío Nuevamente La runa Ahí Y bueno Muy buena, chicos LICENTO LICENTO Estamos cerca del final Momento entre padre e hijo Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento No creo que sea un poco pequeño para que tome vino Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente No creo que... No creo que sea un maldimi No veo Eneguane No creo que sea un maldito No creo que sea una tormenta Qué lindo, qué guapo todo esto, de verdad Me encanta ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? Tuvo que ver con los otros dioses Dejó la cagar, weón Es que odias muchísimo a los dioses Pero Tyr prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? Sí Ah, tienes lo bastante digno para juzgar Tú no opines, nosotros Somos mejores Ajá, cada día te pareces más a tu padre Listo Listo Vamos Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Completado Una negra Regresa a la cima Vamos a donde queremos Hacemos lo que nos place Y ahora vamos a ir a ver a los gigantes Sí Ahora que hemos aprendido esa runa de viaje Hacia Jottenheim Podemos regresar a la puerta en la cima del pico Y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez ¡Vamos! Vamos, hijo Ahí voy a llevar un poquito por aquí Vamos Vamos Voy a decirle a Sindri que soy un dios Quiero ver la cara que pone No Quizás guardé tu secreto demasiado tiempo Pero ahora tú tendrás que mantener el nuestro Puedes leerlo Sí, señor Ya puedo leerlo Dice en Muspelheim El reino de fuego Se encuentra el guantelete de Surter ¿Es algo así como un guante mágico? No soy capaz de descifrarlas Muptelheim Tenemos que usar la mesa de los reinos para viajar a Muspelheim Eso ya lo leemos OK Vamos Vamos hijo Rientramos así que Vamos a la cima Vamos por el ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín ¿Nosotros no deberíamos ser abiertos? ¿Como Tyr? Tyr también guarda secretos Y por buenas razones Para proteger a su gente Es más sabio ser discreto Eso no significa que debas mentirle A tus amigos o a tu familia Estoy seguro de que Sindri entendería Y haría lo mismo muchacho Pierde cuidado Entonces ¿Tienes ganas de ver al fin La tierra de los gigantes? Sí Pero me apena que el viaje casi haya acabado ¿Y si llegamos a Jottenheim ¿Y allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta No se vayan En un momento estoy con ustedes Padre ¿Puedo decirle? No ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? No voy a vomitar En serio voy a vomitar No es nada Asunto familiar Yo puedo contarles un par de cosas De asuntos familiares Ya lo sé Tu hermano es mucho menos que tú Y su trabajo es basura Todo eso es cierto ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez ¿Qué pasó así? No resuelven las cosas O cállense ¿Ey? ¿Tormenta? Sí Estamos hartos de oír hablar De sus problemitas de personidad Bien Eso Echémosle un vistazo Parece que se está subiendo Se lo humo a mi cabeza A mi pequeño Pendejito Ah, huevonao ¿Qué querés? No puedo garantizar Que mi trabajo les guste Mejora las espadas del caos Mejora el arcogarra Espada del caos Mejoramos Mejora conseguida Eh, ya Nuevas habilidades Y el arcogarra Mejora Muy buena ¿Puedo mejorar nuevamente? Ah, nos falta uno Debe ser de Aferstanhalm A ver ¿Es lo mismo que ellos ven o no? ¿Por qué estoy dando jugo y...? A ver Recursos Haceros blandos Haceros sólidos de Algenheim Cantidad 10 No, no es lo mismo No, no es lo mismo Ya Puñecas No podemos hacer nada todavía No podemos elevarla Ya, el arcogarra Madura del pecho ¿Puedo mejorar? Sí Uh Hacerlo endurecido No sube todo Puñadura Hacerlo endurecido Uno de dos Son dos más de tres Uh Fan de igual O sea, todo ocupa Hacerlo endurecido Ya Bueno chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Quiero Eh Quiero descansar y ver un poco más lo que podemos mejorar Dónde podremos ir Dónde podemos atacar mejor Eh Las mejoras del resultado Y eso lo veo un poco más atrás de cámara Porque si no estaría acá Fácilmente una media hora Y no creo que sea la idea Así que Si les gustó el contenido Por favor Dale me gusta al video Aquí en el botoncito aquí abajo Es gratis Por favor Recuerden Es gratis Puedes darle me gusta Y si no estás suscrito al canal Y te gustó el contenido Suscríbete Tendremos contenido regularmente Les doy un saludo Un besito para todos Cuídense muso Chau